En esta van viene llegando Fanny, la ex chica Mundos Opuestos, a la clínica Monte Blanco, donde se va a hacer su cambio. Ahí está Benjamín, quien acompañó a Fanny en este cambio que se va a realizar esta chica. Finalmente, el día que Fanny Cuevas esperó durante años, llegó a su vida. La ex chica Mundos Opuestos se sometió a la doble operación que anhelaba con ansias. La vendedora ambulante aumentó su delantera y también se retocó el huesito de la nariz. Resulta que en un primer momento la morenaza quería colocarse 375 centímetros cúbicos de silicona. O sea, deseaba unos mega implantes. Esto produjo que comenzara de inmediato un debate público con respecto a la gran cantidad que quería ponerse esta chica. Fanny no sabe lo que tiene, no sabe el valor que tiene y como que no entiende que ella se hizo popular por ser lo que es hoy. Sí, pues la Fanny se va a poner pechuga, creo que 380 mucho. Yo siento que ella no lo necesita, la Fanny es súper bonita. Y además con tantas cosas que han pasado en las narices de las famosas que yo no me arriesgaría. Espectacular me parece, eso es lo que tiene que hacer. Si quiere hacer una carrera en televisión, lo necesita. A ver, la nariz es muy peligrosa porque siempre te cambia un poco la fisonomía de la cara. Y por regla general yo no he visto nariz bien operada. Sin embargo, el cirujano encargado del enchulamiento de Fanny, José Luis Monardes, le recomendó que no se aumentara tanto su delantera y la vendedora ambulante le hizo caso. Hola Fanny, ¿cómo estás? Bien, súper, ansiosa, ansiosa, quiero ya, quiero operarme. Ahí van a ver el resultado, pochiquilla. Estoy feliz, solo le puedo contar que estoy feliz, que estoy ansiosa, que voy a entrar a pabellón ahora y contenta. ¿Fanny ya está decidido que son 3.75 CC o no? No, me voy a poner menos. Vamos, vamos, vamos. Un besito intruso, saludos a todos. Tal cual, Fanny se puso solamente 300 centímetros cúbicos de silicona. Esto porque su doctor le dijo que esa cantidad era más acorde al tamaño de su cuerpo. Siempre tuvimos presente que el tamaño definitivo se iba a ver en pabellón, dependiendo de las contexturas Fanny y lo que se viera bonito en ella. Terminamos al final poniéndole 300 CC. Habíamos visto ayer eventualmente poner 330, pero estéticamente le quedó mucho más bonito el 300. Fanny no tiene nada de mamá, o sea, nada. Entonces, también no podíamos ponerle muy poquito porque si no, se iba a notar nada. Así que con el 300 proyectó muy bien, se ve muy bonita. En la nariz se hizo el rebaje del dorso, que es lo que ella quería. No le tocaba más la punta, ella me pidió explícitamente que la punta le gustaba por tema familiar. Así que le hicimos un rebaje del dorso, proyectamos un poquito más la punta, me decía nada más para este y quedó súper bien. Le preguntamos a Benjamín, con Lolo de Fanny, qué le parecía el cambio al cual se sometería esta chica, quien con escuetas palabras nos respondió. Sí, nervioso. Hablarle, saca todo bien. Benja está feliz con este cambio que va a tener Fanny, ¿o no? Sí, estoy contento. Pero Benja, te fijaste delante para después poder comparar con el después, ¿o no? Sí. Ahí va Benjamín, se lo están llevando porque dicen que no podemos grabar adentro de la clínica. Él con escuetas palabras nos habla de la operación de Fanny. Entonces, los mega implantes que quería Fanny se redujeron en 75 CC, pero de todos modos la morenaza vivirá un gran cambio. ¿Qué pensarán de esto en Farandulandia? Yo lo hubiera dicho que se colocara más, pero yo creo que está bien con 300 que se va a poner y sí, obviamente va a generar mucho más prensa, más eventos y ganar más lucas. Aparte le hace falta, le hace falta. Así yo, pero me gustaría que también quise soplear un poquito de su divismo y bajar un poquito más. No tanto así que se olvide los amigos, porque han hablado que se olvide a sus amigos, pero sí que se tome un poquito más relajado esto de la fama porque son cortitos. Solo nos queda esperar que pase el tiempo para poder ver la figura 2.0 de Fanny con la cual promete romperla en la farándula criolla. Incluso. Oh, Malú, cuéntame, ¿qué sabes de la ortodoncia? Que es carísima. No, ahora es más económico alinear los dientes de tus hijos. Mira este consejo. Dentimagen, la solución económica a su problema dental, ofrece tratamientos de ortodoncia al alcance de todos. Solicite un presupuesto para frenillos y aproveche la gran oportunidad de alinear sus dientes por solo 499 mil pesos el año con un pie de 139 mil y 12 cuotas mensuales de 30 mil pesos. Pida su evaluación totalmente gratis llamando al call center 410-5500 o visite nuestra página web www.dentimagen.cl. La solución económica a su problema dental se llama Dentimagen. Fuerte el aplauso para Dentimagen. 312C, finalmente el cirujano decidió ponerle a Fanny porque en algún momento se habló de 375, Michael. Claro, 375 era el tamaño de los implantes que ella quería ponerse, pero al parecer el doctor hizo un examen, un análisis ayer y él decidió, le dijo para tu cuerpo, mejor vamos a reducir en 300. Y le limaron el huesito de la nariz y como que se la levantó. No es repingar, sino que se la... La punta. Claro, se la... Le quiero preguntar a un verdadero experto en silicona. Daniel Pinto, 300C para Fanny. No, pues bájeme las manos, no sea ordinario. Pero Pinto. 300C para la contextura de Fanny. Va a ser mucho porque yo creía que le iban a poner menos. Me parece preciso 300C. ¿Preciso? Me parece preciso, me parece que da las dimensiones de su trasero que es abundante, pero bien formado. ¿Como quién son 300C como yo? Es como Valentina Rod, más o menos. Ah, Valentina Rod. Y de contextura son más o menos similar. Tiene una textura súper similar, se va a ver voluptuosa. Yo creo que ella busca verse voluptuosa. La Fanny tiene curvas, por lo tanto no se va a ver gorda, no es una cosa de grotesca. Se va a ver pechugona, sí. Y como es bajita se le va a ver mucho escote, lo que no se le agradece mucho, nos gusta eso. Y me parece que va en armonía con su potito, que le queda muy bonito. Y esperando y rezándole a todos los dioses que la nariz le quede bien, porque la historia nos ha enseñado que eso es muy difícil que quede bien. Sí, es verdad. Yo creo que esa es la parte más complicada. Las pechugas son casi ambulatorias y siempre te quedan bien. Hay dos o tres formas, dos o tres tamaños. Es como las pizzas, que la pizza más mala es buena. Las pechugas yo creo que más es más, no menos es más. Pero la nariz yo creo que es más delicada. No creo que tuviera una nariz fea la Fanny, que tuviera una nariz atractiva. Pero bueno, recemos que le quede bien y que no parezca otro Michael Jackson. Bueno, ella llegó bastante contenta, pero yo le quiero preguntar a la principal detractora de esta operación en nuestro panel. Abuela, ¿qué te parece que finalmente Fanny no haya escuchado ninguno de tus consejos y se haya sometido a esta doble operación? Muy lamentable, porque pudimos tener una princesa del pueblo. Ella de alguna manera había demostrado durante todo el reality que ella sin dejar de ser lo que es, siendo la más pobre, y siendo una vendedora callejera, podía transformarse en una alier de opinión. Y lamentablemente Fanny con estas operaciones acaba de hacer el gran cramerazo. Se vendió al poder. ¿Se vendió al poder al enchularse? Se vendió al poder, se convirtió en una más, en una de muchas, se convirtió en la empleadita del poder, que la visten con ropita nueva y dicen, ¡ah, qué lindo! Abuela, ¿y no hay otra minera de mirarlo? Es decir, esta es la misma Fanny, pero 2.0. Y que cumplió un sueño, porque ella siempre quiso, por ejemplo. Yo creo que la Fanny va a quedar en la media mina y nos va a tapar a todos la boca. Con las pechugas. Yo creo que independientemente... ¡Ah, te he visto! Abuela, confundí las cosas. Independientemente de que quede bien o mal, lo que ha perdido Fanny, yo creo que desgraciadamente no tiene ninguna conciencia de lo que ha hecho. Es la posibilidad de ser una janequeo, una líder del pueblo, ya puesta en los medios de comunicación donde los liderazgos del pueblo no tienen cabida, y se ha transformado en una esclava del poder. Abuela. El tipo de niñita que los poderosos quieren tener ahí, instaladitas, con boobies, por favor, boobies, o sea... A ver, abuela, yo tengo la sensación de que de repente hay alguna generación que quiere que los jóvenes sean de una sola manera, yo creo que al escuchar, al ver la nota, al ver todos los opinólogos que opinan de que básicamente la esencia de Fanny va a cambiar si se opera las boobies o si se opera la nariz, básicamente lo que estamos es frente a una generación de que sigue tomando a la mujer como un cuerpo, y si el cuerpo de la mujer cambia, cambia su esencia, y no es así. Si el cuerpo de la mujer cambia, cambiará la mujer, pero no tiene por qué cambiar su cerebro. Fanny va a seguir siendo la misma mujer con sabiduría en la calle, se ponga 300, se ponga 600. Estamos reduciendo a una mujer nuevamente a la categoría de lo que es un envase, y mientras más sumisa sea, mejor, porque escuché también a un opinólogo lamentablemente decir de que hoy, ojalá que se le baje el divismo. ¿Por qué se le tiene que bajar el divismo? No, porque anda bien diva, anda pesadita, anda pesadita. ¿Y qué tiene una mujer? ¿No puede ser pesar? No, a mí me parece que la mujer tiene que ser una vichila, entonces. No, no una vichila, pero... Es lo que la hace ser sumisa, José Miguel. La hace transformarse en lo que el poder quiere, lo que el mercado quiere de las mujeres. Y si ella quiere... Que no valga su cerebro, fíjate que el cerebro de la mujer pesa menos de 360. Y si ella quiere subvertir eso... O sea, en este momento tiene más bubis que cerebro. Y si ella quiere justamente con bubis y con la nariz perfecta... No me lo parece, no me lo parece, me parece que una mujer que está... Bueno, a mí me parece... Me parece que nos equivocamos con ella. Por eso yo estoy entregando mi opinión. Me parece que nos equivocamos con ella. A mí me parece... Me parece que creímos, nos ilusionamos, Toyotomi construyó un personaje que podía ser una mujer del pueblo de la calle distinta, que roncara por sí misma, por lo que ella era. Y se transformó en este momento en una más y no le queda más remedio que pasar de la tercera a la cuarta, a la quinta fila. Y a lo mejor la nueva generación de mujeres de la calle que progresan no son estas mujeres que superan y que siguen siendo mujeres. No, las mujeres que no tienen conciencia de su femenidad verdadera no valen la pena. Pero yo creo que Fanny, perdóname, si tenía conciencia de su femenidad. A mí me parece que no, pues si su femenidad depende de dos plásticos y una nariz. No dependía de eso, en el real y te quedo más que claro. Esa es mi discusión contigo, Pamela, finalmente. ¿Por qué estamos reduciendo a la mujer a un cuerpo? ¿Por qué, abuela? Pero si es ella la que se está reduciendo. No, 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 no. Este debate la está reduciendo a un cuerpo. No, José Miguel, la entiende. Y vuelvo a repetir. Hay una personalidad pública que parece ser distinta. ¿Qué es lo que hace en cuanto sale del reality? Transformarse en lo que el mercado le dice a la mujer que tiene que ser. ¿Por qué cambia su cuerpo? Tener pechugas, no se puede decir la verdadera palabra en español, hasta ahora parece, tener pechugas, ¿ya? Y tener una nariz distinta a la que tiene. ¿Soy la Pamela? Eso, Pamela, reduce a ella de sí misma, su propia idea de sí misma es que ella es un cuerpo. Una mujer que me dice a mí que su sueño, el sueño de su vida es tener boobies, usando además el lenguaje del enemigo. ¿El lenguaje del enemigo? Pero claro, o sea, respecto del personaje que estamos diciendo. Entonces a mí me parece que aquí, Fanny, murió, cloteó. Chao, Fanny. ¿Por qué traumas con las pulitas? ¿Se podría decir lo mismo de las niñas que se piñen el pelo rubio, por ejemplo, o que se blanquean los dientes? Quizás hace 10 años ese era un procedimiento súper innovador y era como una cirugía. No, hace 10 años ese no era un procedimiento. Por ejemplo, de irse el pelo, hacerse la uña, ponerse dientes, la gente se pone carilla en los dientes para verse mejor en la tele. ¿También es un cuerpo solamente? A mí me parece que hay mejorías estéticas que tienen un sentido psicológico dentro de las cuales no está ninguna de lo que tú estás hablando. Porque ahora estamos acostumbrados a verla. Quizás hace 10 años que no estamos acostumbrados a verla. Era un tremendo cambio. No, pero es un problema acostumbrado. Es un problema de que yo habría esperado, yo habría esperado que esta niñita fuera distinta y es una más. Desde el momento que se convierte en una más, murió.